No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso eres tortolito, no queda bien, bebé Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más en el canal Un vídeo muy cortito porque hoy la verdad que la cosa se ha complicado Y hoy no va a haber vídeo como tal Un vídeo me refiero con el contenido habitual del canal Mis vídeos un poquito más largos y demás Va a ser un vídeo cortito A ver la cámara explicativo Para deciros qué pasa hoy Porque hoy no hay vídeo Y para explicaros lo que pasa con el sorteo Que sabéis que estamos muy cerquita Muchísimas gracias de llegar rozando los 50.000 suscriptores Y si os prometí un sorteo Os voy a explicar lo que ha pasado con el sorteo ¿Vale? Para las que me seguís y me seguís O me seguís y os interesa este tema Que no te explicas estrella Entonces os voy a contar un poquito cómo está la cosa De por qué hoy no hay vídeo Lo que ha pasado Y lo del tema del sorteo y demás Vamos con el vídeo Y dentro vídeo Deciros también que en este mini videíto Os voy a dar el avance de un nuevo bizcocho Que esto es una cosa Un avance interesante Para las personas que nos gusta el dulce Puntualmente Sabemos que es una cosa que no hay que abusar Un avance sobre un bizcocho mercadonístico nuevo Que vamos a tener prontito Prontito en Mercadona No sé exactamente cuánto tardará Pero ya es poquito lo que faltará Y cuando sepa más cosillas Os diré sobre la fecha Pero os voy a explicar el bizcocho que va a venir Cómo va a ser De qué va a ser Y lo rico que tiene eso que estar Pa' comerte un cachico de vez en cuando ¿A quién le ha amargado un dulce? Pues a nadie Deciros antes de seguir asustando Porque a lo mejor os habéis asustado Porque todo eso no lo podía añadir en la portada Y he añadido De momento no va a haber sorteo de los meteoritos ¿Vale? Aunque lleguemos a los 50.000 Entre estos días próximos Yo sabéis que soy una persona de palabra Y cuando a lo mejor Por lo que sea Mi palabra se atrasa Como va a ser este caso O no se cumple Es porque una cosa de fuerza mayor Y os voy a explicar Por qué de momento No va a haber sorteo de los meteoritos De momento Yo ¡Uy! Que enredo tengo aquí Perdonadme Que me he desenredado el pelo Y me he dejado un súper enredo aquí Mirad No sé si lo veis Es que llega ahora Que he tenido reunión de Bueno esto ahora os lo cuento Lo primero Pues si estáis viendo este vídeo Porque queréis saber Qué pasa con el sorteo de los meteoritos Que os prometió Estrella Cuando lleguemos a los 50.000 Deciros que el sorteo de los meteoritos Será en breve A lo mejor No nada más haga los 50.000 ¿Vale? Que a lo mejor lo podría hacer Porque Como siempre dejo pasar una semana Desde que os subo el vídeo del sorteo Hasta que elijo el ganador Pues lo podría hacer Porque para entonces Igual ya los podía Comprar Pero como de momento No los puedo comprar Porque ahora os contaré Pues digo Voy a avisar a mis estrellos Y a mis estrellas Porque me gusta cumplir con mi palabra Yo soy una persona Que para no cumplir con mi palabra Me tiene que pasar Algo de fuerza mayor Para yo no cumplir con mi palabra ¿Vale? He venido del recaudo que he hecho Y lo primero Darme una manita de pintura Muy flojita Simplemente un poquito de BB Cream Me he puesto el colorete El labial Y Rimmel No llevo sombras Ni nada Solo llevo meteoritos Os cuento sobre el sorteo Sabéis que cuando llegáramos A 50.000 Os había prometido Una gargantilla de Bésica Que eso sí lo tengo Pero esto no está para sortear Esto es mío Y aparte es que están ya casi Mis meteoritos Están fulminados Ya le queda esto solamente Esto trae mucho más productos Lo que me queda Estos son en el tono Que me preguntáis mucho El 2 Clear El primer tono El tono claro Creo que tienen tres tonos Tienen uno más bronceadito Un tono medio Muy bonito Que me encantan los tres Pero a mí el que más El que más es el claro Que es el que llevo Que me da muchísima luz Yo me lo he aplicado Y veis En las partes altas del rostro La puntita de la nariz Un poquito aquí A modo de iluminador En el arco de cupido Y en la barbilla Son mis tres puntos Donde me gusta ponerme meteoritos Bueno pues el sorteo De los meteoritos ¿Qué ha pasado? Vais a tenerlo A lo largo de este mes A finales de mes Aunque veáis ya En el canal Que a lo mejor Estrella Ha llegado a 50.000 suscriptores Tenedme un poquito de paciencia Porque os cuento Este mes Han habido una serie De imprevistos Que Estrella Ha tenido que afrontar Una serie de gastos Y como comprenderéis Hasta que yo no vuelva a cobrar Que yo cobro a finales de mes ¿Vale? No puedo permitirme ahora A lo mejor comprar Este producto de alta gama Pero a finales de mes Yo lo que prometo Siempre lo cumplo Me gusta cumplirlo Y lo voy a hacer ¿Vale? Yo en cuanto vea Que me cobro Lo primero que voy a hacer Es comprar los meteoritos Con la brocha Y haceros el sorteo Que tengáis paciencia Que sepáis que Cuando lleguemos a 50.000 Os lo dije Sí Pero ahora Ya os digo Que me han venido Una serie de gastos Bastante grandes Sobre todo un gasto Que tiene que ver con Hacienda Que sabéis que A los personajes Somos autónomos Hacienda nos pega Muchos palos Pero yo en cuanto cobre Sepáis que voy a Haceros el sorteo Me gusta cumplir con mi palabra Eso lo tengáis muy claro Estrellas, estrellos Se os requiere Sepáis que estrellas Va a hacer el sorteo Pero tenedme un poquito De paciencia Finales de septiembre Tendréis el sorteo Principios de octubre Pero más finales de septiembre ¿Vale? Yo en cuanto os digo Que cobro Yo os hago el sorteo De los meteoritos Eso por un lado Porque me gusta Cumplir con mi palabra Y sé que a lo mejor Llegamos a 50.000 Y hay alguna persona Que le gusta el tema este De los meteoritos Del sorteo Del collarcillo de Bésica Y me dice Estrella, 50.000 El sorteo de los meteoritos Pues no Un poquito de paciencia Finales de septiembre Principios de octubre Más bien finales de septiembre Tendréis el sorteo En el canal En ese sorteo Os voy a decir una cosa Solo voy a permitir Un comentario por persona En el vídeo Para elegir el ganador Porque lo elijo Con una página Que solo quiere Que detecta Un comentario por persona Tiene que ser Un nombre original No un nombre de estos Que no se sabe quién es Porque luego yo tengo Que corroborar Con el DNI Que eres esa persona A la que le voy a enviar El producto Los meteoritos En este caso La brocha De los meteoritos De Guerlain Original Y el collar de Bésica ¿Vale? Y os pediré Que me enviéis Al correo Vuestra dirección Donde queréis Que envíe los meteoritos Y los regalitos Y también El email El email Ay el email El DNI Para saber Que sois vosotras Real Que coincide el nombre Con la persona elegida De ganador Con el DNI Esos son los únicos requisitos Que va a tener el sorteo Ni os voy a pedir Siempre os lo he dicho Que a mi me gusta Que me sigáis Por mi Porque os guste verme Y porque me tengáis aprecio Como persona Como youtuber O como lo queráis llamar No voy a obligar A nadie A ese sorteo Que estéis suscritas A mi canal Ni suscritos Ni nada Simplemente Pues si queréis Darle a like Al vídeo Que os suba Del sorteo De los meteoritos Y ponerme un comentario Por persona Quiero participar Estrella En el sorteo De los meteoritos Etc No hay obligación De suscripción Al canal ¿Vale? Eso para empezar No me gusta Obligar a nadie A nada Y mucho menos A suscribiros A un canal Que a lo mejor En este caso No os guste O lo que sea Si os gusta Perfecto Yo lo agradezco Muchísimo Si os queréis Suscribir Pero solamente Que por el sorteo Suscribáis No Eso no entra En mis Conocimientos básicos No entra Ni me gusta Mis conocimientos básicos No Que no entra En mi forma de ser ¿Vale? Entonces no No lo voy a exigir Otra cosita Ay que se me va a pasar Que se me va a pasar Ya no sé lo que os iba a decir Vale Bueno Pues nada Paso a otro tema Siempre sabéis que me pasa Que estoy pensando tantas cosas A la vez que se me pasa Bueno Hoy no va a haber vídeo Como tal Del contenido habitual Del canal ¿Por qué? Porque he tenido reunión Cosa Véis que Roberto empieza Este próximo curso nuevo En el cole Entonces he tenido una reunión Para adaptarse Le han puesto unos horarios Súper difíciles Las nenas entraron a una hora Roberto entra una hora y media después Me va a tocar hacer un jaleo Para dejar a todos en el cole Y encima Rubén Que ahora sabéis que no va Por lo del brazo Rubén Lo tengo controladito En el vigila bebés Hoy está solo fuera Pero está solo fuera Y le compré El sábado me llegó de Amazon Una tirita que se pone aquí Ay lo que os voy a contar hoy Si es que hablas por los cozos Mujerón Pues eso que sepáis Que he tenido que afrontar gastos Ya os lo he dicho Y a finales de mes Tendréis el sorteo ¿Vale? Ahora mismo 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 no Pero sabéis que El principio de octubre Finales de septiembre La persona que le toque los meteoritos Los tendrá Yo me gusta cumplir Soy una persona Que me gusta tener palabra Porque para ser una persona Con credibilidad Y alguien de palabra en la vida Hay que cumplir con lo que dices No vale la pena hablar Y decir esto Esto Lo otro Lo otro Y luego que hablas mucho Pero luego Na Si hablas mucho Y luego na Pues de que sirve De na Me gusta decir una cosa Y cumplirla Eso siempre me lo ha enseñado Sobre todo mi padre Ha sido una persona Que siempre que nos ha dicho Algo de pequeñitos Ha sido un hombre Que lo ha cumplido todo Y eso se lo tengo que agradecer Muchísimo a mi padre Porque es una persona Que siempre que ha dicho algo Lo ha cumplido Y eso me lo ha enseñado Desde pequeñita Que si dices algo Y te comprometes Con alguien a algo Tú tienes que cumplir Con tu palabra Para mí eso es un valor Que mi padre me ha inculcado De muy pequeña Y me gusta cumplirlo Vale Entonces eso Tengáis paciencia Que estrella cuando dice algo Lo hace Bueno pues tengo a Rubén controlado Porque le cogí en Amazon Me llegó el sábado Vale Pero aún así cuando sé Que el vídeo se va a alargar Más que este Si que me gusta Que este alguien fuera con él Vale O entrarlo aquí Que sabéis que ya tengo esto Yo ahora mismo Si veo que se rebota Que está viendo la tele Y está en el carro Sujetito con eso Pues yo me lo entro Directamente aquí En cuanto vea que refunfuña Me lo entro aquí Pero como sé que va a haber cosas Que le llaman la atención Le interesan y tal Digo bueno Como estáis muy tranquilos Viendo la tele Porque se ha pegado madrugón Igual hasta se duerme Pues eso Le cogí porque es muy habilidoso Y los tirantes del carro Que son de Los de Un carro normal Tú lo abrochas Lleva sus tirantes Y su abrocha aquí Y su punto de No sé cuántos puntos Tiene de sujeción Bueno Un carro normal Vale Y él Es muy habilidoso Hace así Hace así Y se saca los tirantes Y el tío Se pone de pie en el carro Entonces yo Para evitar eso Vi en Amazon Que tenían una tirita aquí De seguridad Que tú la abrochas a un lado Y a otro del carro Os pongo la comparación del suéter Como si tú enganchas aquí Que si lo tengo que entrar Os lo enseño Os lo quito del carro Y os lo enseño Pero ahora no voy a ir a removerlo Que está súper tranquilo Viendo ahí los biciclips Los muñequillos Estos los bichos Que bailan y le encantan Se engancha aquí Se engancha aquí Lleva aquí una tira Y eso impide Sujeta los arnés del carro Impide que Rubén Haga así y así Y se quite el cinturón Y se ponga de pie en el carro Que es súper peligroso Y más con el brazo así Entonces digo Mira voy a invertir en comprar esta cosilla Que no sabía que existía Os tengo que decir Y me ha gustado mucho Entonces lo compré Y desde entonces estoy muy tranquila Que cuando está en el carro Sé que está en el carro Y que no se puede incorporar de ahí Y mucho menos con el brazo Que lo tiene ya sin vendaje Lo tiene muy bien Por cierto ya ayer empecé Como le quité la vendita antes de ayer A ponerle ya la cicatriz Que ya la tiene sin herida Rosita de mosqueta Rosa de mosqueta pura natural A ver si se le queda menos cicatriz Que le ha quedado una buena cicatriz Con dos puntitos Más los dos agujeritos Donde llevaba las agujillas Para curarle la rotura del codo Espero que sepáis que Meteoritos Meteoritísticamente Finales de septiembre Principios de octubre El ganador Tendrá sus meteoritos Su brocha y su collar Que se os requiere Y estoy muy agradecida Y muy feliz De que lleguemos prontito A los 50.000 Eso por ahí Sabéis que no es un canal de sorteo También os lo digo Vais a tener sorteos Cuando alguna marca Me ofrezca un producto Para vosotros Pues obviamente Si es un regalito Hacia vosotros Lo voy a hacer Y cuando lleguemos Que aún faltará Muchos años A lo mejor Para llegar a 100.000 Pues tendréis otro sorteo De contundencia de estrella Que a lo mejor Os sorteo Pues una paleta Rollo estas Grandes De una marca Que sea de alta gama Yo que sé O un producto Rollo así De marca de alta gama O de Clarins O algo que me guste A mi mucho Un producto que sea fetiche Para mi Me guste mucho Y de corazón Yo os lo quiera regalar En el agradecimiento Pero no me gusta Ya siempre os lo he dicho Que se suscriba la gente A mi canal Solamente por un sorteo Por sorteo Eso es para empezar Yo creo que ya os lo he dicho Todo Ah recordaros Que os voy a dejar la info Porque cada día estoy más enamorada De mi reloj Parson Bear Tenéis el 50% de descuento Que os voy a dejar El enlace De mi código Que es un código afiliado Pero que vais a tener Un super descuento Del 50% Y os vais a hacer Con un reloj Super económico Y además Es que está muy bien De precio Y que le podéis poner El fondo de pantalla Que queráis Podéis descolgar llamadas Y recibir llamadas Desde el reloj Recibir whatsapp Recibir todas las notificaciones Tiene para hacer ejercicio Un montón de planes Para hacer ejercicio Tiene de todo Es un reloj Super completo Que te cuenta los pasos Te cuenta La frecuencia cardíaca Ya os hice un vídeo Específico Sobre el reloj Parson Bear Podéis elegir Lo hay en blanco Lo hay en negro Este en realidad Super suave Y super cómodo De llevar Os dejo la info Del reloj Como siempre Y me voy a acabar Que no me he puesto Y ya voy a cortar Os edito el vídeo Por lo menos Me gusta dar la cara Y si sé que es una cosa Que va a pasar Pues os la digo Ay se me ha olvidado Que tengo para daros Una información De una novedad De Mercadona Que va a llegar prontito Parece ser De un bizcocho nuevo Que no os lo he contado Por aquí la chuletilla Porque son bastantes cosas Es un bizcocho nuevo Que va a llegar Mercadonísticamente Sabéis que Por lo menos en mi Mercadona Ya solo tienen el bizcocho Clásico blanco Que no sé si es el de yogur Creo que sí Pues este bizcocho nuevo Que van a traer Mercadonísticamente Parece que dan de baja También Han quitado el de chocolate El chocolate El bizcocho Y ahora van a traer Un bizcocho marmolado Efecto mármol Con pintaza Que va a ser una mezcla Del bizcocho que tienen De yogur normal El blanco por así decirlo El natural Y va a ser Con chocolate Y pepitas de chocolate Un bizcocho riquísimo Jugosito Marmolado Se me hace la boca agua Esto lo compraré Para probar como novedad Y luego ya a lo mejor Lo compro en ocasiones puntuales Pero tiene que estar de muerte Muy lenta ese bizcocho De verdad Mercadonístico Cuando tenga información Sobre la fecha De llegada más o menos A los mercadonas Sabéis que esto ya os informará Y cuando tenga información Cuando tengamos información Sobre la fecha de llegada Más o menos Y el precio Os contaré en el canal Pero que va a ser Un bizcocho tipo mármol Que va a estar de muerte lenta Redondito De estos del agujerito Os voy a poner una imagen Por aquí original Del bizcocho Que va a ser Con mi logo Y mi foto Como siempre Para proteger la imagen Porque es un trabajo Que he conseguido Y entonces Quiero proteger mi foto Como siempre Os sigo en el canal Si os requiere Me despido de vosotros Y vosotras Os dejo el enlace A mi perfume Por si lo queréis probar Perfume de Ana Estrella Con todo el cariño Y todo el amor Esperando la segunda parte Y del relojito Peluco Estrellístico Que Estrella Os enseña siempre Porque os lo enseño Eso tan cansina Porque es un producto Que me gusta mucho Si no os lo enseñaría Esto es una colaboración El reloj Pero es un producto Que me chifla Y me encanta Si no os lo enseñaría Esto siempre os lo enseño También para que veáis Y es un producto Comprado de mi bolsillo Y que me gusta mucho Y por eso soy tan pensado Y os lo enseño siempre Si no os lo enseñaría Tampoco Por eso os digo Que hay productos Que como el serum Como los meteoritos Como esta base de Mercadona Que yo no colaboro Para nada Ni este producto De Clarins Pero os lo enseño Porque me gusta Pues lo mismo pasa Con el reloj Que también os hice El sorteito Y todo del reloj Para vosotros y vosotras Oye si me estás viendo La que te tocó el reloj Te ha llegado ya No sé si Creo que no me has dicho Si te ha llegado Ya me dijeron Que te lo enviaron Entonces Estará al caer Si no te ha llegado ya Bueno si os requiero Os mando un besote muy fuerte Nos vemos en el próximo vídeo Que ya será del contenido habitual Del canal Si os requiere ir Chao Si no te ha llegado No sé si no te ha llegado